Hola corazones, recuerden que estamos tejiendo este lindo y curioso renito En el video pasado, que fue la primera parte, tejimos la cabeza y el cuerpo De hecho son estas las partes En este vamos a tejer las manitas, las patitas y el rabito Entonces vamos a comenzar con las manitas Y les recuerdo que a los que no se han suscrito, suscríbanse, den like y comenten Bueno, ahora sí, vamos a comenzar Vamos a iniciar con las manitas Las manitas son dos piezas, yo ya las tengo tejidas, son muy sencillas Son dos piezas por lógico, las estamos tejiendo en color canela Y vamos a iniciarlas con un anillo mágico de 7 puntos Aquí es la única pieza que es un anillo mágico de 7 puntos Y vamos a continuar con 5 vueltas de 7 puntos Aquí no hay aumentos, no hay nada, solamente el anillo mágico es de 7 puntos Tejimos las 5 vueltas y cerramos con el gancho Sin rellenar esta pieza, no va a rellenar Cerramos con 3 puntos y jalamos la hebra y ya la tenemos lista Entonces hay que dejarla un poquito larga para después poder unir nuestras manitas al cuerpo Ahora sí, vamos a continuar, pero ahora sí con las patitas Aquí sí hay aumentos, hay bastantes detallitos Entonces vamos a continuar Vamos a tejer, como ya dije, las patitas Estas patitas sí llevan dos colores Vamos a iniciar con el color café Que en este caso es el color café mink Así dice la etiqueta Y después vamos a hacer cambio de color al color canela Entonces vamos a iniciar Reservamos la pieza, por lógica, son dos y estas piezas sí van rellenas Entonces reservo la que ya tengo, que ya tengo aquí de muestra Y voy a tejer otra con ustedes Vamos a iniciar nuestro tejido Con un anillo mágico de 6 puntos Una vez que ya tengamos los 6 puntos Cerramos nuestro anillo mágico Con el primer punto de la segunda vuelta Y la segunda vuelta Vamos a tejer un aumento en cada punto Aquí sería nuestro primer punto de la siguiente vuelta Entonces vamos a tejer un aumento en cada punto Es decir, dos puntos en cada punto Para terminar esta segunda vuelta con 12 puntos En la tercera vuelta vamos a tejer dos puntos Ahí va el segundo Un aumento Y así nos vamos a seguir hasta terminar esta vuelta Fueron dos puntos, un aumento En la tercera vuelta va a ser una vuelta sin aumentos ni disminuciones Aún seguimos en color café mink Entonces vamos a quitar esto y vamos a tejer una vuelta sin aumentos ni disminuciones Al terminar la tercera vuelta nos deberían haber quedado 16 puntos Por lo que vamos a tejer esta vuelta que es la número 4 Una vuelta de 16 puntos aún en café Una vez que hayamos terminado esta vuelta vamos a volver a tejer una siguiente vuelta Una segunda vuelta sin aumentos ni disminuciones Pero en esta vuelta es donde vamos a hacer nuestro cambio de color El último punto de la vuelta, que es de la cuarta, no lo estoy terminando Aquí está el último punto Ahí es donde voy a insertar mi color Tomo mi hebra del color canela En este caso color canela Ajusto las hebras, tanto la final como la inicial Y ahora sí comienzo a tejer abrazando esa hebra final y esa hebra inicial Y ahora sí, ya corto la hebra La hebra final del café Entonces ya lo retiro, ya no voy a utilizar café por lo menos en esta pieza Y ahora sí, vamos a continuar tejiendo esta quinta vuelta Que es una vuelta sin aumentos ni disminuciones Pero en este caso ya hicimos la transición al color canela Eso sí, los primeros puntos siempre son abrazando tanto la hebra inicial Como la hebra final Bueno, la inicial de la canela y final del café Para evitar que se nos muevan Ya con los últimos, ya no algunos otros puntos ya no son necesarios Ya los podemos ocultar dentro del tejido Entonces ahora sí vamos a terminar esta vuelta En la sexta vuelta vamos a, ahora sí, hacer disminuciones Así vamos a tejer dos puntos, una disminución Vamos a tejer los dos puntos Dos puntos Y uno Y dos Y donde había dos puntos Ahora hay uno Entonces estos son dos puntos, una disminución En la sexta vuelta En la séptima vuelta vamos a volver a repetir Dos puntos, una disminución Y ya se cayó el reno Entonces vamos a tejer dos puntos, una disminución En la séptima vuelta Sí, estamos volviendo a repetir lo que hicimos en la sexta Lo volvemos a repetir en la séptima Que son dos puntos, una disminución En las siguientes dos vueltas Que son la octava y la novena Vamos a tejer dos vueltas de nueve puntos ¿Por qué de nueve? Porque al terminar esta vuelta que fue la séptima Nos debieron haber quedado nueve puntos Entonces las dos últimas vueltas que vamos a tejer Son dos vueltas de nueve puntos Una vez hayamos terminado de tejer esta novena vuelta Vamos a cortar nuestra hebra Vamos a dejarla un poquito larga Y aquí sí un poquito más larga Porque vamos a tener que coser todo el contorno No son como unas manitas que son tres puntos que hay que coser Aquí es todo el contorno Entonces siempre se lleva un poquito más de estambre Preferible que les sobre a que les falte Entonces cortamos Jalamos nuestra hebra Quitamos el marcador así ya no nos sirve Y vamos a rellenar nuestra pieza Con lógico, con relleno sintético Una vez que ya terminamos Vamos a hacer un pequeño arreglo Que recuerden que simplemente es para que no se note tanto Ese brinquito final Y nos damos para el segundo Insertamos Y ya tenemos lista nuestra Además lo ajustamos para evitar que no se note Y ya tenemos lista Nuestra patita para poderla coser al cuerpo Ahora sí, lo último que sigue en este video Es el rabito Este reno tiene un rabito Este rabito no solo es importante por cuestión estética del reno Sino también si no fuera por este Nuestro reno se iría para atrás Porque no habría ningún equilibrio Entonces este rabito es el que ayuda a sentarse Le da equilibrio Y les digo aparte Es una parte Es un reno y tiene colita O tiene rabito Entonces Este Hay que tejerlo Es muy sencillo De hecho son prácticamente dos vueltas Es un anillo mágico De seis puntos Y la siguiente vuelta Es un anillo mágico Es en seis Perdón Es bueno Ya me hice bolas Son este Una vuelta De seis puntos Es decir una vuelta Sin aumentos Ni disminuciones Entonces Aquí yo lo único que dejé pendiente Es hacer exactamente lo mismo Que hicimos una terminación Pero en lugar de irnos al segundo Nos vamos a primero Es decir Al siguiente Punto Aquí es donde terminamos Nos damos al primerito Primerito Y hacemos exactamente lo mismo ¿Por qué hacemos esto? Aparte que es para disminuir ese brinquito Lo que queremos hacer Es que esta figura Quede levemente Más cerrada O sea Más redondeada Pero ahora sí Ya está lista Para coserla Al cuerpo Y que quede así Con esto Ya terminamos Este segundo video Que prácticamente tejimos Lo que son las manitas Las patitas Y el rabito En el siguiente Vamos a tejer Todo lo que nos hace falta Que son piezas Pues no son tan complicadas Pero son piezas Que también son importantes Que son todos los detalles La nariz La boquita Las orejas Y los cuernos Pero eso lo veremos En el siguiente video Espero que les haya gustado Este video Y recuerden Que si les gustó Denle like Y suscríbanse Y si ya se suscribieron Un clic En la campana de notificaciones Y si hablo raro Desde hace un par de semanas Tuve catarro Y sigo hablando Medio raro Tengo muy afectadas Las cosas vocales Bueno Ahora sí Nos vemos Para la próxima Bye bye Shhh Gracias por ver el video.